Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre la pitada monumental que recibió ayer Pedro Sánchez en Sevilla. Fue allí para inaugurar las obras de un metro, creo, o una estación, no me acuerdo ahora mismo, creo que era de un metro. Fue para inaugurar las obras y iba a dar ahí un discurso, y se creía que eso era, digamos, territorio amigo. Pues recibió una pitada, unos abucheos, que bueno, fue eso increíble. Además, curiosamente, fue abucheado y fue pitado la mayoría por obreros de la construcción. Que igual los socialistas se pensaban, son obreros, son de los nuestros. Pues no, porque los obreros han visto con quién se vive mejor, quién mira más por sus intereses. Eso de que el pueblo obrero debe votar a la izquierda es totalmente falso. Porque seas obrero, seas empresario o seas lo que seas, Con la izquierda siempre se vive peor. Y esto yo creo que no hace falta más pruebas más que mirar la historia de nuestro país. ¿Con quién hemos estado mejor? ¿Con Aznar o con Zapatero? No hay más que hablar. Está aprobado. Esto de que la izquierda es buena para los obreros, no, no. Para nada. La izquierda ha demostrado que es una ruina para todos. Y más aún para los que están en situaciones más precarias. Cuanto más bajo estés en la escala económica, digámoslo así, más te afectan las crisis económicas mal gestionadas, como la que estamos viviendo ahora mismo. Que ojo, también la gestionó muy mal Rajoy. No vamos a echar la culpa solo a los socialistas, ¿eh? Pero bueno, que me voy del tema. Fue Sánchez a dar un discurso, también con el presidente de la comunidad de Andalucía. Y por lo que están diciendo algunos medios de comunicación, los socialistas habían llevado allí de público a algunos de sus, digamos, simpatizantes. Para que abuchearan, presuntamente, al presidente de Andalucía. Y la abuchearon, lo hemos visto. Pero claro, lo que nos esperaban los socialistas es que a quien más iban a abuchear era a Sánchez. Y que los que iban a abuchear iban a ser los obreros que estaban trabajando allí en esa zona. Y seguramente también alguien del público abucheó a Sánchez, ¿no? Podéis ver el vídeo, podéis buscarlo, porque es increíble. Y Sánchez estaba como en plan, esperad, esperad, que tengo cosas que decir, a ver. Que no tienes nada que decir, que sabemos todo lo que vas a decir. En fin, yo creo que ya está clarísimo que Sánchez, al sitio al que vaya, da igual donde sea, en cualquier parte de España, va a recibir el mismo recibimiento. Va a ser abucheado y pitado, porque España ya ha dicho muchas veces, no, a Pedro Sánchez. ¿Cuántas elecciones ha ganado Pedro Sánchez? ¿Cuántas? Porque alguno se cree que las elecciones del 23J las ganó Sánchez. Y no, no las ganó Sánchez. En fin, bueno, una de las cosas que habló Sánchez allí entre pitidos, fue que anunció que iba a eliminar la, ¿cómo se dice? La visa gold, el visado gold. Esto no es una tarjeta de crédito, esto es una forma de obtener el visado para vivir en España, ¿no? Los extranjeros comprando una casa de más de 500.000 euros, pues, pueden obtener el permiso de residencia. Y nos está vendiendo Sánchez, en ese momento, ¿no? Como que eliminar este visado iba a ser algo buenísimo para España. Como si eso fuera a arreglar la situación tan terrible que hay en España con la vivienda. A ver, Sánchez, eso del visado gold era comprando casas de más de medio millón de euros. ¿Crees, Sánchez, que prohibiendo que los, que habiendo más, digamos, que voy a expresarlo de otra forma. ¿Crees, Sánchez, que habiendo más oferta de casas de más de medio millón de euros, ¿eso va a solucionar la papeleta a los jóvenes? ¿Crees que haya más casas de medio millón de euros en el mercado nos va a arreglar algo si los jóvenes no pueden comprar una casa tan cara? Es que es ridículo esto. Y además, los que accedían a ese sistema, ¿no? De adquirir la residencia en España, creo que eran como 500 al año. Con lo cual, no suponen nada a nivel España. Esto no va a hacer que los precios del mercado de la vivienda bajen. Nada. Esto es una... ni siquiera es un parche. Esto no arregla absolutamente nada. No va a influir absolutamente nada en los precios de la vivienda. Lo que hay que hacer, Sánchez, si quieres realmente que la gente pueda comprar casas, es permitir que se construya más. Por ejemplo, si tanto os gustan algunas leyes de la anterior etapa Felipe González, que, por ejemplo, utilicéis mucho la ley de secretos oficiales, que es de esa etapa predemocrática, pues también quizás deberíais mirar a las leyes de vivienda que había en esa época. Porque en esa época, cualquier español que tuviera trabajo podía acceder a la compra de una vivienda. Quizás, no en todo, pero en algunas cosas, sí haya que mirar al pasado para aprender de lo que se hizo bien. Y esto no es apología a ningún tipo de régimen. Simplemente es, oye, de todo lo que se hizo en esa época, que habrá cosas que se hicieron muy mal, pero seguro que otras se hicieron bien. Coño, pues vamos a mirar en lo que se hizo bien, en lo que funcionó. En fin. También, me he desviado un poco del tema. Básicamente, Sánchez recibió la pitada de su vida. Un abucheo brutal. Y será algo que se vaya a repetir, desde luego, sin ninguna duda. Y no es algo que surja, que se haya organizado, ¿no? Venga, vamos a tal sitio a pitarle, ¿no? Es algo que surge espontáneamente de la gente. Que surge de su corazón. Porque están hartos del sanchismo. España dice no a Sánchez y al PSOE de Sánchez. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!